Los estados del mar Báltico desconfían de una supuesta revisión de las aguas territoriales por Rusia. En un borrador de propuesta divulgado por algunos medios rusos, el Ministerio de Defensa sugiere actualizar las coordenadas utilizadas para medir la franja de aguas territoriales frente a su costa continental y la de sus islas en el mar Báltico. La agencia de noticias estatal rusa Interfax citó a una fuente diplomática militar como fuente para asegurar que la Federación Rusa no tiene planes de revisar sus aguas territoriales, zonas económicas y fronteras nacionales en el mar Báltico.